Segorbe se alzaba con el triunfo de la segunda Olimpia Hermanadas este pasado fin de semana, en las que participó además de Segorbe en las ciudades de Anderno-Levén en Francia, Nuslos de Alemania y Lars de Escocia. Unos juegos que según comentó la concejal delegada del área de hermanamiento, Soledad Santa María, están planteados como una actividad de convivencia. Decir que llevamos 16 años, que durante esos 16 años hemos participado en los juegos deportivos entre ciudades, de los cuales hay que decir que hemos tenido tres copas, otras tres Andernos, dos Alemania y Escocia cero. Eso es a nivel general en cuanto a todas las veces que hemos participado en las diferentes veces que se han organizado en los diferentes países. Decir que habían ocho especialidades, como estaba el cuatro piernas, dos ruedas, el fútbol siete, el padel, la petanca, el atletismo, el fútbol sala, el baloncesto y la natación. Decir que nosotros hemos conseguido para Segorbe cuatro oros, para que nos entendamos. La participación ha sido de las ciudades entre 30 y 40 por cada ciudad de las que hemos participado. Decir que Segorbe es el que ha quedado clasificado como campeón de estas Olimpias Hermanadas. Segundas Olimpias Hermanadas que dieron comienzo el sábado a las 9 y media con el desfile de los cuatro países participantes que partió desde la puerta del ayuntamiento hasta la ciudad deportiva. Tras el desfile de los jóvenes deportistas comenzó la primera prueba en el Parájez de la Esperanza. Cuatro piernas, dos ruedas, a las que le siguieron fútbol siete, padel, petanca, atletismo, fútbol sala, baloncesto y natación. ¡Gracias! ¡Gracias!